Ya son las 9 de la mañana, tienes que hacerle desayuno a Martín O puedes darle desayuno a la 1 Vamos, 5 minutitos y ya Miren, con ustedes la mamá del día de hoy Eh... Eh... sí, se pudo levantar Quiero decir que yo fui su despertador, entonces esto no es justo Porque las madres normalmente se despiertan con el celular No soy una señora de mañana Creo que Titi ya está despierta, así que fracasé en despertarla A ver, acompáquenme Ya me quiero volver a dormir Chao, señora ¿Sanó a volver a dormir? Sí, chao Miren, ya está sanando el alarma Ay, sí, es mi alarma Ah, se había expuesto alarma de mamá Sí Bueno Entonces, ¿qué quieres comer? A ver, para no ser A paquets con piquela ¿Qué vas a desayunar? Paquets con piquela ¿Estás lista para hacer pancakes? No sé cocinar, pero bueno ¿Hace cuánto te levantaste, Martina? Hace como 30 minutos, ustedes ya se habían dormido así De me desperté antes que ustedes Claramente tengo que enseñarle a hacer pancakes, ¿cierto? Porque ya no ve mis videos Sí los veo, solo que no sé cocinar O sea, sí, pero algunas cosas no pancakes Exacto Vamos a enseñarle a hacer pancakes Entonces voy a echar la mezcla ¿Hasta dónde, amor? Ah, más Dale más Dale más Hasta ahí Después voy a agregar la leche Hasta ahí Muy bien Bueno, miren Así tiene que quedar No sé cómo se llame eso La mezcla Tengo miedo ¿Qué tal me quede mal? Dale, dale A ver ¿El siguiente paso qué? Así, así Bueno, coger una cuchara Y echar, pues, en la sartén Eso Y lo haces así, bonita Eso Muy bien ¡Horrible! Yo siento que le quedó bien 10 de 10 Está estresada Sí Bien Tiempo de volarlo A ver Una, dos ¡Muy bien! ¡Woo! Bueno, ahora cortando las fresas Enrodadas Desayuno listo Vamos Está brava, amigos Creo que le estresas a ser mamá Y tiene colmijo Te traje tu desayuno ¿Tienes mucha hambre? Quiero la vida de ella No quiero ser yo Te entrega el desayuno a la cama Dormir Literal Solo tener preocupaciones de colegio Y ya Exacto Nada, tú duermas más que yo Sí, es cierto Es cierto Pero tengo más preocupaciones que tú La teniendo conmigo ¿Estás completamente satisfecha con tu desayuno? Ni siquiera he probado un amortisco, mamá A ver, prógalo ¿Estás rico? Mmm Es como mi mamá Dame cinco Es una carita con el panquete Una carita feliz Porque estás feliz ¿Qué se siente tener dos manos? Super bien Ha llegado el momento del siguiente paso Siguiente paso Bañarse No A ninguna de las dos nos gusta bañarse Vamos a alistarle la ropa A Martina Síganme Para que Martina se bañe No Sí No Miren quién está por aquí Una cachilinda Una cachilinda No conozco la ropa de Titi Pero nos vamos a guiar Por lo que se vea cool Ok A ver A ver En el outfit de hoy Le escogí todo gris ¿Por qué? Porque me da toque Que hayas muchos colores Exacto Entonces además tiene que ser a este Ok, espera No te rote una explicación De qué rayos es toque Definición de qué es toque Un básico gris Sus leggings Medias Medio grises Y su saquito Se va a ver súper a estéril Entonces ¿Y qué zapatos le vas a poner? Estas pantuflas Porque hoy es día de hacer pereza Entonces no le voy a poner zapatos Para estar en la casa Sí Es domingo Están en la casita Entonces Voy a mandarla a bañar Vamos Pero Esperen Es que el Michi no tiene comida Y como yo hoy soy una mamá responsable Voy a mandar a Martina A que le eche comida al Michi Vamos Martina Hágame el favor No me envidia Échale comida al gatico, mi amor Que no tiene Nosotros dejamos la puerta abierta Dios mío Aria sabe comer al gato Chiquis, es que Aria se quiere comer al Michi Eres una madre responsable Eso Muy bien Y yo soy el limpiador en el reguero Quiero hacer comida Para limpiar el popo de mi gato También tiene que limpiar el popo de la gata Aprecien esta pancita Hermosita Ay, mira mi gato No la traten aquí Ya te escogí tu outfit Es ese ¿Te gusta? Sí Bueno Igual si no te gusta No me gusta Mentira, mentira Tienes que bañarte ya No Porque ya está tarde No Y te tengo que hacer el almuerzo No Sí señora Yo ya me bañé anoche Y me di una ducha caliente No Igual A ver No A ver Uff Que tal Sí Amigos Eso está tóxico allá abajo Te considero Horrible Ven, me consideran Ser madre no es fácil Lo sé amigos Este es un trabajo demasiado difícil Ya le ha pasado 20 minutos Vamos a negociarlo Te doy unos taquis No ¿Qué quieres? Nada Dulces No Está difícil Martín, no te tienes que ir a bañar No Amigos, creo que renuncio No puedo ser madre ¿A qué hora te bañaste anoche? Pues después Después me dormí Después de ducharme Literalmente Pero más o menos ¿A qué hora te bañaste? Como te iba a saber La hora No sé Más o menos ¿Cómo a las 10 fue? Sí a las 10 Como a las 10 9 se bañó A las 10 Como a las 10 Está bien Te lo dejaré pasar solo por hoy Porque es día de hacer pereza Pero vas a hacer solo a mi mamá hoy Por eso Mamá Voy a ser tu mamá Que te va a dejar no bañarte Mamá Carleta Exacto Integral Entonces Considerándolo Está bien Vístete Te haces un baño francés Te echas perfumito Y te peinas ¿Te parece? Ya me quiero duchar ¿No te quieres duchar? Ahora sí te quieres duchar ¿Quién la entiende? ¿Quién la entiende? Esta es la adolescencia, amigos Es que recuerdo La ducha calítica Que fue toda relajante Nosotras también vamos a listarnos Porque es día de pereza Pero igual Tenemos que estar lindos Para ustedes Quiero seguir durmiendo Para mí todavía son las 6 de la mañana Hola Ya me bañé No parece Pero bueno Es la hora del snack Así que Titi ¿Qué quieres de snack? Frijoles Ese es el almuerzo Excelente ¿Qué quieres de snack? Balletas con banana y al fin Listo Frijolitos Ya les muestro cómo queda esto Listo Vamos Te amo No, mi amor Chiquis, ¿y no es domingo de ser mamás locas, divertidas Que vamos a parques de diversiones? No Es domingo de pereza Ustedes nunca son así Martina ¿Es en serio? Ustedes nunca me han ido a un parque de diversiones Voy a poner un poco Vamos a poner clips Clips de toda la vida No, pero eso es lo más hecho maquinitario Ustedes están diciendo parques de diversiones Parques de diversiones Pero a ti ni te gusta eso Te da miedo Claro que no Claro que sí te da miedo Antes era, ya no Ah, pues yo pensé que todo eso Te da miedo por eso No te llevo Pero a parques te llevo todo el tiempo No, pero a parques es como que en la esquina Uy, no puedo creerlo No puedo creerlo Ni dinero perdido Eso es lo que llevo la maquinita No se haga Adiós No se haga Una vez fui a un parque de diversiones Pero solo una vez ¿Dónde fue tu cumpleaños, Martina? Eso no es un parque de diversiones Eso son trampolines Oigan, ella no Los trampolines son parques de diversiones Porque son parques donde vas a divertirte Exacto No, yo iba a decir algo Pero no En fin Voy a cortar esto Porque esta discusión no tiene lucha ni nada Es la niña que pasó Acabamos de presenciar Acabamos en directo Ya nos vemos Ya nos vemos para el almuerzo ¿Qué quieres comer? Frijolitos con valentina ¿Frijolitos con valentina? ¿Suelta ese Nintendo? No No, no más Nintendo Miren Eres una mamá cabrera Oye, no La mamá soy yo Ve a jugar hijita Paso a decir que esto es súper conveniente Porque ya tenemos frijoles y arroz en la nevera Entonces lo único que tienes que hacer es servirlos Ni siquiera cocinó el almuerzo Hoy es mi día de madre Así que la vida está a mi favor Ya está servido el almuerzo Gracias mamita Mira, a mí me costó nueve años ¿Qué me dijeras mamá? ¿Ok? Claro que no Lo que me costó es decirte mami No me gusta este video No me gusta, no me gusta ¿Puedo repetir mamá? Sí ¿Me está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí? Claro que no Claro que no No Llegó la hora de la noche ¿Qué estuvieron haciendo ahorita? Grande historia Es porque ellas ahorita a las 3 de la mañana se van a Perú Entonces pues, ¿para qué dormir? No, no, chao Acá está el gaje, pero ya se va a ir Ay, atrapada Ay, ayuda, ayuda De hecho, recién Titi me conoció Me contó un montón de secretos, ¿cierto? Que yo no sé Sí, que no sabe ella Exacto Se llama Kashi Acá está el texto Por si a Kashi La aventura Te acuerdan, güey Chisrando Popo Domingo Jugando Cantando Cantando Hemos hecho de todo, chao Sí Y también Lo que pasa es que no lo hemos grabado ¡Ah! ¡Ah! Bueno Entonces, ¿qué quieres comer? ¿Te sorprendo? Está bien Quiero comer comida ¡No! 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 Segundo golpe Está bien Entonces, te voy a sorprender Ya vengo Sígame A ella le gusta mucho La hamburguesa No les voy a decir ¿Cuál? Es muy obvio Pero bueno Pero esta hamburguesa Trae pepinillos Así que se los voy a sacar Porque como buena madre Sabe que no le gustan Los pepinillos Exactamente Están arriba Y no es que me lo haya dicho Ale Es que yo ya lo sabía Es verdad Lo que no saben Es que a mí me encantan Los pepinillos Así que Siempre que pedimos hamburguesa Yo me los como A ti te le gustan mucho La salsa de tomate Entonces se lo voy a sacar Listo Cena en 15 minutos Efectivo Y además Es una mamá alcahueta Oigan Es una alcahueta Le está subiendo la comida al cuarto A mi cuarto ¿Por qué no comes mi cuarto? Mira, no comes mi cuarto Es que diga Yo soy la madre Exacto Porque es que Es que el coreo le echo En mi cama es blanco Mira Mira Donde haya un pedazo de salsa Lo limpias tú Ay, qué rico Gracias Mamá Te amo Yo soy tu mamá No Claro que no Bueno, por hoy Yo soy tu mamá Por hoy Por hoy Todos los días Sí, todos los días Esto es todo por hoy Ahora voy a dormir a Titi Como buena madre que soy A las 11 de la noche A las 11 de la noche, amigos Sí, pero es que Es domingo Mentiras, no Mañana es lunes Entonces no tendría que ir a dormir La temporada Y ahora Ya la trasnocho Independientemente de la hora Ya la voy a dormir Así que Ale me está molestando mucho Porque digo mucho Así que Pero es que Yo soy así, chicos El caso Mi mamá Mi castro Ya está No es así Suscribanse Denle like Compartan Y síganos Les amamos Nos vemos hasta el próximo video Bye Bye Quédate en Instagram Chau 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 Gracias por ver el video.